Antes de anunciar su compromiso con el aristócrata pamplonés, padre de sus dos hijos, la hermana mayor de Felipe VI fue relacionada con montones de pretendientes que ahora recordamos. El año 1994 llegó movidito para el mundo de la prensa del corazón. De hecho, fue en aquel mes de enero cuando una conocida revista hizo público que la infanta Elena mantenía una relación sentimental con un joven aristócrata llamado Jaime de Marichalar. La pareja se conoció en 1987, cuando la hija mayor de los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía se trasladó a París a estudiar un curso de posgrado, el pamplonés llevaba ya un tiempo residiendo en la ciudad del Sena, donde trabajó en un par de entidades financieras. Ambos entablaron amistad rápidamente y compartieron muchas jornadas con conocidos comunes, aunque su historia no empezó a ir más en serio hasta entrados los 90. Hasta que eso pasó, a la infanta le dio tiempo a ser relacionada con montones de prensa. Su primera ilusión, o eso cuentan al menos, fue un guaperas de apellido ilustre con quien coincidió en el Colegio Santa María del Camino, donde estudió bachillerato. Luego tuvo un escarceo con el jinete Luis Astolfi Pérez de Guzmán, al que conoció en la hípica, pero la presión de los medios y la negativa de Astolfi a cambiar de vida dio al traste con su historia, que nunca llegó a confirmarse por ninguna de las dos partes. Más tarde se cruzó en su camino otro jinete, Alfredo Fernando Durán. Alfredo es como un guadiana que aparece y desaparece en la vida de la infanta, escribiría el periodista Basilio Rogado en 1995. Le tocó salir a escena después de Astolfi, hacer mutis cuando subió al escenario el arquitecto malagueño Alfredo Santos Galera y volver a aparecer durante el pasado verano, cuando la infanta quiso poner una cortina de humo entre los rumores de Ola, y su verdadero amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.